Muy bien, hablemos con alguien que entiende mucho más que yo de este tema, el señor Camilo Lore de Mola, productor de televisión, abogado, que ejerció en Cuba en unas cuantas batallas históricas en términos legales. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. En términos prácticos, ¿qué representa esto? Porque hay quienes dicen que es más ruido que nueces porque el Senado no lo va a aprobar. Una señal de inconformidad a tener en cuenta. Hay una diferencia elemental de votos bastante grande de lo que pensábamos que había uniformidad dentro del consenso de relaciones con Cuba. Pero ya la Casa Blanca está anunciando que lo más posible es que vete ese tipo de acuerdos. Al mismo tiempo que Estados Unidos se prepara para enfrentar este tipo de nueva relación, Cuba se ha venido preparando también hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo que todas las organizaciones que tenían de alguna u otra forma una visible participación militar han ido desapareciendo. O han ido modificándose como estructuras privadas con conceptos ya de gobiernos o de empresas estatales que no tienen a los militares. Yo les recomiendo un ejercicio. Revisen la lista de los dirigentes cubanos de este momento, de todos los niveles, en los que aparecen en el Comité Central, en el Consejo de Estado. El número de militares mínimo han ido desapareciendo del espectro. Y eso responde a una intención de Cuba de garantizar, por lo menos, un terreno cómodo para un tipo de relación futura con Estados Unidos. Otro anuncio que suena un poco imponente y que cuando se desmenuza no lo parece tanto, es otra lista de estas que parece una limpieza de datos viejos del gobierno estadounidense. Es una actualización de la lista de Clinton. La actualización. Han sacado fundamentalmente empresas que fueron para negocios puntuales, armadoras de buques, navieras, para barcos elementales. O sea, donde quiera que un barco estuvo relacionado de algún u otro tipo, un contenedor o un barco con un tráfico de drogas, la compañía armadora, que siempre son ficticias y en terceros países, también fueron condenadas. Los que han sido liberados, o sea, las empresas cubanas de participación cubana o socios cubanos que han sido liberados de la lista de Clinton, son en su mayoría empresas cerradas, empresas que no tienen futuro, empresas que ni siquiera tienen un dinero que reclamar o que recuperar. Las importantes siguen en la lista de Clinton. ¿Quiénes son? El banco, el banco único extranjero con potencia que mueve las remesas hacia Cuba, de inclusive lavado de dinero, que es el ING, que está acusado de todos los malos movimientos. Recuérdense que esto es una lista solo por droga. Está la corporación Cimex, la corporación más importante de Cuba, está Cubanacán, uno de los grupos más importantes, está la única compañía de contenedores que hay en Cuba, la armadora de contenedores oficiales, la misma te lo alquila, te lo vende, te lo repara. O sea, toda la droga que ha pasado por un contenedor y que tiene que ver con Cuba, obligatoriamente, tiene que ver con estas empresas. Las empresas de gobierno, las que tienen dinero, las que se le han congelado de verdad, las que tienen una responsabilidad gubernamental, continúan en la lista de Clinton. Las que ya desaparecieron hace años y que solo estaban de manera nominal dentro de la lista, fueron excluidas. Esto no es un beneficio para Cuba, esto es quizás una actualización de la lista de Clinton. La última, que Díaz Canel sea el representante de Cuba en esta próxima cumbre, ¿va más allá de algo simbólico? ¿O es que lo están masajeando para lo que puede ser un futuro con otro tipo de poder? Evidentemente es un ejemplo de que pueda haber un futuro con otro tipo de poder. Ahora, ¿será Díaz Canel el heredero? Nunca le crees a las fichas que te venden tan fácil. El gobierno cubano tiene ese arte de pensar tres jugadas para después enseñar la cara. Ah, puede ser que Díaz Canel lo que esté representando es que el Partido Comunista es el heredero. Que el Consejo de Estado, ese grupo de poder al estilo del Politburo o de la Unión Soviética, o del PRI en México, es lo que se está tratando de mantener en caso de un futuro. Pero evidentemente, hoy fue el cumpleaños de Raúl, pasó el cumpleaños de Raúl sin pena, sin gloria, y aparece Díaz Canel al frente de una delegación. Los tiempos están tratando de cambiar y de dar una nueva imagen. Es una nueva imagen. Un gran gusto tenerte aquí, muy amable. Igualmente, muy amable. Gracias.